Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fuera junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fuera junto a ti Ritmo de la lluvia las dejé caer Ritmo de la lluvia que es que lloré solo Oh, ritmo de la lluvia El amor ¡Wilvia ve y dile que la esperaré o no! ¡Wilvia ve y dile que la esperaré o no! ¡Wilvia ve y dile que la esperaré o no! Música Gracias por ver el video.